La escuela del barrio Badén, la 2.10, en el día de la madrugada, las fechas, pasadas las 0 horas, un vecino que observó movimientos raros en el zoom de ese establecimiento educativo, puso un conocimiento a la Guardia Prevencional de lo que estaba observando, lo cual agradecemos de sobremanera, porque si no contáramos con la colaboración de los vecinos, sería difícil la tarea del policía. Al concurrir personal policial de la sesión segunda, inmediatamente, observó que del zoom huían cuatro jóvenes, portando diversos elementos, los cuales, al observar el patrullero policial, se desprendieron, se descartaron, lo arrojaron al piso y emprendieron la huida. Tres de ellos no lograron huir, fueron inmediatamente alcanzados y reducidos por el personal policial, que estuvo muy presto a la búsqueda de estos cacos, de estos delincuentes, con las tristes noticias, ¿no es cierto?, de que son menores de edad, uno tiene 14 años, dos tienen 16, y un cuarto joven que no se lo pudo identificar y el personal policial no lo pudo reconocer por la noche, por la luz oscura que había. Son totalmente reincidentes en este tipo de hechos, que eso es lo más triste. Hemos puesto en conocimiento, inmediatamente producida la detención de estos delincuentes, inmediatamente fueron conducidos a la sesión segunda, donde se lo identificó, se corroboró la identidad y se puso a disposición del Ministerio Público Fiscal y de la asesoría de familia y menores. Nuevamente, ante la gravedad de este hecho, y conforme a la legislación vigente, desde el Ministerio Público Fiscal se depuso la restitución de estos menores a los familiares responsables, y la causa continúa en el Ministerio Público Fiscal y la asesoría de familia y menores con respecto a la tutela o la guarda de estos menores, en razón de que ya tienen hechos reiterados contra la propiedad y contra las personas. ¿Qué elementos se llevaban del Zoom? Violentaron las puertas de acceso, rompieron unas puertas del Zoom del establecimiento y estaban sustrayendo pelotas, que son para los alumnos, los matafuegos, que son elementos indispensables para la seguridad del establecimiento de los alumnos en caso de un siniestro ignio, y otros elementos de menor cuantía. Esto da la pauta de que a estos jóvenes no les interesa absolutamente nada. Al momento de cometer el hecho delictivo, se hacen de cualquier objeto que tengan a su alcance, los cuales obviamente que es para reducir hacia afuera, ¿no es cierto? La asesoría de menores, ¿tiene algún contacto con ustedes? Porque ustedes son los que tienen que estar en este tema, ¿de qué manera se puede trabajar con estos chicos y con las familias? Personal policial, ese es el gran dilema, personal policial está constantemente sobre las situaciones análogas que se suceden con respecto a hechos delictivos o a desmanes y desórdenes. Las herramientas las tiene el Ministerio Público Fiscal, la tiene la Justicia, la herramienta la tiene la Asesoría de Familias y Menores, creo que tienen muchísimas herramientas para aplicar, nosotros como policía somos autoridad de aplicación, nosotros ponemos en conocimiento y ponemos a disposición de la Justicia todo lo que es inherente a delitos, y ya en materia del juzgado tratar a qué puerto lleva todo esto, ¿no es cierto? Comisario, ¿con las familias tienen algún contacto ustedes? Constantemente el personal policial de la Asesoría Segunda está sobre el tema, la policía comunitaria ha hablado en numerosas ocasiones con los familiares, pero no hay caso de que realmente la responsabilidad de los padres y de los familiares de estos jóvenes puedan enderezar a estos jóvenes delincuentes ya prácticamente, ¿no es cierto?